Los bastiones que sostienen a Iñaki Urdangarín en sus horas más complicadas. El exesposo de la infanta Cristina toma medidas para no trastabillar en público. Este fin de semana fue muy especial para Iñaki Urdangarín, y es que el exesposo de la infanta Cristina tuvo la oportunidad de presenciar junto a su familia uno de los partidos más importantes para el equipo de la infanta. Y es que Iñaki Urdangarín viene siendo una de las figuras más centrales en las noticias, su final con la infanta Cristina, y su incipiente romance con Ainhoa Armentia lo tiene como protagonista de todas las notas de las revistas del corazón, claro que es por ello que se entiende que en esta oportunidad haya decidido tomar medidas para no sufrir el asedio de la prensa en un evento de este tipo. El equipo de balonmano del Barcelona se presentó a disputar un partido en las cercanías de Vitoria, es por ello que el exierno del rey Juan Carlos invitó a su madre, sus hermanas y sobrinos a presenciar el evento que tenía como protagonista a su hijo. Esta fue la manera más correcta que encontró Iñaki Urdangarín de escapar a las preguntas incómodas de la prensa española. Claro que quien no huyó de las preguntas de los reporteros fue la madre de Iñaki Urdangarín quien no titubeó al responder que todavía no conoce a la mujer con la que involucran a su hijo. Estas declaraciones llevarían un poco de tranquilidad a la infanta Cristina ya que tiene mucho aprecio por esta parte de la familia, y el hecho de sentir que los pierde podría jugarle en contra a su estado de ánimo. Lo cierto es que este evento dejó un claro ejemplo de que la familia de Iñaki Urdangarín se mueve como una sola pieza, más allá de que si es correcto o no su accionar en los últimos meses, su madre y hermanas lo acompañan, pero no dejan de tener contacto con la infanta Cristina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.